My own purpose is to see, I am no employee of God Vaya, que sorpresa, el rey Jorge se ha cansado de nuestras travesuras ¿Quién es ese? El capitán Woods Rogers Y no me gustaría que me viera la cara Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla Charles Raine, Ben Hornigold y Ed Thatcher Acercaos, por favor Vendrán por lo del perdón del rey ¿Qué diablos hace Hornigold? Locoso, pusilánime ¿Qué estáis tramando? Agradezco vuestra cordialidad, capitán Hornigold Supuse que nuestra recepción sería problemática No confundáis mi decoro con deferencia, gobernador Aseo escuchar lo que tengáis que decir Pero para nada estoy convencido Bien expresado Bien expresado Y es más de lo que esperaba de cualquier pirata Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche Tenga paciencia, gobernador Rogers Esos bribones pronto demostrarán su auténtica naturaleza Calma, Comodoro Chamberlain Le he prometido equidad a mi capitán Hornigold No le hará ni una pizca de miel Hombres como él emponzoñan la reputación de sus majestades Son un caso de la fe en el nuevo mundo El rey quiere erradicarlos Por encima de todo ¿Esta es la plaza del pueblo? Lo más parecido que tenemos Increíble Está más sucia que una perrera Hornigold hace el favor de llamar a tus hombres Rakan Bain El gobernador os llama Y traed a Parches y a Cochran también Dispersaos muchachos Y tomad esta pocilga como si fuera vuestra Pero el rey ha sido especialmente ineficaz Hasta la hora de cambiar las cosas, ¿verdad? Y todo su intenso traje para cantar Tenga cuidado cuando haces una finalidad Está aquí por su gracia Tengo mis métodos, Comodoro Y espero que los cumpla al pie de la ley Hola, ¿qué tal amigos? Perdone por no comentar desde el principio Pero bueno Por la charla que llevaban No quería yo interrumpir Y pues bueno Hay que Hay que perseguir No sé si son aliados O amigos De nuestro personaje Pero bueno Hay que estar persiguiéndolos Escuchar Escuchar la conversación Lo único que queremos es hablar con los jefes de la comunidad Que todos los demás prosigan con sus quehaceres habituales Pero debo tener precaución De que no me descubran Reúna a todos los comerciantes Constructores y carpinteros Y tráigalos a mi presencia por la tarde Debemos reparar esta fortaleza Deberíamos confiscar las armas, gobernador Envíe un mensaje claro y contundente a esos piratas No se juega con los emisarios del rey No deseo suscitar el resentimiento aquí, comodoro Y aunque estamos bien armados Sus números son muy superiores La lenta persuasión es nuestra arma más eficaz Esas son tonterías Deberíamos hundir todas las naves Que no hunden los colores del rey Todo lo que sea apartarse de eso Demuestra nuestra debilidad Silencio, comodoro Yo soy el gobernador por gracia del rey Y yo soy quien toma las malditas decisiones ¿Está claro, señor? Sí, señor Está más claro que el arma Bueno, por lo visto debo permanecer así Sin que me vean o me descubran Andar al modo silencioso Así que si hay una conversación, amigos Yo haré silencio Como anteriormente lo he estado haciendo Creo que en esta fortaleza va a estar duro de entrar, creo Los mapas, comodoro Estamos en posición El gobernador quiere convertir en hombres a los monos de esta isla Yo no Vuelve a tu puesto y espera órdenes Ok, ¿y luego qué hacemos? Hay que asesinar a alguien, supongo Pero no me dicen todavía que es lo que Ah, creo que tengo que Ah, bueno No, no, no Me compondí Pensé que era el que iba de este lado Que estoy señalando El color amarillo Que iba yo a asesinar Pero no También tenemos a otros de colores amarillos Creo que son amigos, aliados Inflítate en el puerto Ok, esto va a estar un poquito difícil Ok, voy a llevar mi granada de humo Por si la dudas Oh, y comenzó a llover Vean, es la primera vez que me agarra la lluvia Que me agarra la lluvia en una isla O en una emisión más que nada Oh Creo que cada vez este juego me sorprende Este, no sé qué esperar Este, en cada misión, la verdad Bueno, creo que me voy a ir por este lado Es lo más lógico Yo les reconozco mucho Cuando hagan una misión secundaria o principal Y hay que, este Entrar a una fortaleza Buscar alrededor Una parte Una parte donde infiltrarse Como en esta Como en esta vez Que estoy yo haciendo Que bueno No fue tan difícil encontrar Cómo infiltrarme Nada más Supuse que del lado izquierdo Iba a haber Un lugar para infiltrarme Y sí, se había Ahorita tengo que Buscar la forma De ingresar Al fuerte o fortaleza Creo que por aquí puedo subir Oh, aquí tenemos un enemigo Vamos a matarlo Ok, tenemos a uno De los 50 y cacho Creo que tenemos adentro Bueno, seguimos Bueno, voy para abajo Porque creo que para arriba No hay más Creo que por acá Tengo un enemigo A ver, no Está arriba Está arriba Pensé que estaba abajo Pero no Ok, seguimos Por acá Yo supongo Vamos a seguir rodeando El fuerte Este Creo que si me bajo Por allá Ya no va a haber La forma de subir A ver Tengo que abrir bien A ver, a ver A ver Déjame inspeccionar Bien la zona Tengo que subir acá Pero como rey Subo por allá Bueno, vamos a suponer De nuevo Que es por aquí Toma Por aquí Me encontré Un pequeño Subjeto Que descansa En paz Y ahora Creo que tengo que subir Al árbol Vamos a ver Si Automáticamente Nuestro personaje Hace esos movimientos Hacia arriba Del árbol Así que no es que Digamos Una maravilla Del otro mundo Así que Esto es pan comido Por el momento Por la presente Prometo y declaro Que si cualquiera De los mencionados Piratas Decide o decidiera Antes del 5 de septiembre Del año De nuestro señor De 1718 Rendirse ante Cualquiera De los secretarios De estado De Gran Bretaña O Irlanda O ante un gobernador Nombrado O en funciones De alguna De nuestras plantaciones De ultramar Nuestro clemente Perdón Habrá de aplicarse A tal pirata O piratas Previamente Mencionados Y por tanto Al acto O a los actos De piratería Siempre y cuando Hubieran sido Cometidos Con anterioridad Al 5 de enero Y por la presente Ordenamos A todos Nuestros almirantes Capitanes Y otros oficiales Que se encuentren En esta mar Así como A todos Nuestros gobernadores Comandantes De fuerte Castillo U otros lugares De nuestras plantaciones Y a todos Nuestros oficiales Y funcionarios Civiles Militares Para que apresten A cualquiera De estos Piratas Que se nieguen O resistan A rendirse Bueno Por aquí A este Le tiré Un dardo Para que Se volviera Todo un Locochón Todo un Loquillo Por ahí Y pues bueno En lo que se Mata A los otros Compañeros Yo comientra Voy a inspeccionar Este Porque a veces No tienen Bombas Municiones Y pues La verdad Así nos ayuda Ahorita voy a seguir Subiendo por acá Creo que Ahí tenemos Más enemigo Creo que Tenemos dos Aquí Voy a poner Humo Por si lo Necesito Y es ahora O nunca No me vio No me Vieron Bueno Muy bien Muy bien Para donde Tengo que ir Uy Va Está un poquito Difícil Bueno Vamos a asesinar A este Uff Que hermosura De asesinato La verdad Vamos a matar A este Que se Vuelva Loco Vamos a ver Que Que hace Cual es Su reacción Creo que Ya lo están Atacando Uff Le cayó Toda la banda Malandra Que nosotros Seguimos De largo Creo que Por acá Tenemos Ah no Están abajo Voy a matar Al que está Acá arriba Creo que Creo que Está mirando Hacia yo Así que Oh rayos 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 Este me ve Oh Tengo que Tengo que Reaccionar Rápido Porque Si no Me descubren Tenemos Otro Por acá Hasta abajo No tiene Caso Que lo Mate Me estaría Yo Tirando Hacia Abajo Este Le vamos A tirar Otro Dardo Oh No Manches Fallé Está Muy lejos Bueno Ya no Importa Yo Y Mis Fallas Épicas De Disparo Tengo Que Matar A Este Tengo Tengo que Esperar Que Se Voltee Ahí Está Sube Listo Ya se Volió Loco Lo Dejamos Que Haga Efecto El Dardo A ver Que Rayo Va Hacer No Hizo Nada WTF Se Quedó Ahí Paradito Chale Me Vendieron Un Dardo Chafa Porque Anteriormente Fui a una tienda Para comprar Municiones Yo Les recuerdo También Eso Que Antes Que Hagan Una Misión Compré Municiones Para que Así En Cada Misión Tenga O Más Que Hagan Más Fácil La Misión Así Que Nosotros Vamos A Se No Tarde Muerde Así Que Vamos A Se De Largo Tenemos A Uno Acá Abajito Tengo Que Matarlo De De Huevo En pocas Palabras Lo Reviso Y Vamos A Ver Saqueamos Espero Espero Que Sean Sensatos Caballeros Y Acepten El Perdón Del Rey Lo Antes Posible Pues Hasta Entonces Quedarán Confinados En Nassau Lo Lamento Pero Este Perdón Es La Mejor Opción Para Evitar Un Juicio Público El Gobernador Lo Ha Explicado Con Claridad Gusanos Llevad Este Mensaje Aceptad La Protección Del Rey O Arrasaremos Esta Ciudad Y Os Colgaremos A Todos Por El Cuello Calma Comodoro Chamberlain Somos Mensajeros No Verdugos Todavía Gracias Señor Dios Lo Bendiga Esto Es Un Golpe De Suerte Muchachos Aceptemos El Perdón Del Rey Para Conservar La Dignidad Que Nos Queda Mejor Que Me Cuelguen Antes De Rendirme A Ese Pisa Verde Usa La Cabeza Bain Aquí Tuvimos Una Gran Oportunidad Para Coger Algo Y Modelarlo En Un Gobierno Gestionado Por Hombres Visionarios Pero En Dos Años Lo Mandamos A La Mierda No Cometer El Mismo Error Es Verdad Lo Que Dije No Podéis Asumirlo Javier Jajaja Parugos Os Veo En La Os Matarán A Todos Cabrones Necesito Un Trago Oh Rayos Por Lo Visto La Ley No Has Caído De Nuestro Pueblo Por Lo Visto No Sabremos Que Va Pasar Imagino Que En La Siguiente Misión Estarán Viendo Eso Que Hay Que Matar Alguien O No Más Que Nada Aquí La Misión Se Trató De Ir A Buscar Un 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 Documento Un Fue Algo Sencillo A Comparación De Otras Misiones Un Poquito Más Complicadas Y Pues Bueno Amigos Eso Ha sido Todo Por Este Momento En Este Gameplay No Olviden Dejar Su Like Su Comentario De Cualquier Duda Que Tenga Este Y Pues Bueno Para Que A Personas Que Están Viendo Esto Los Invito Que Se Suscriban Al Canal Si Gustan Los Invito Y Pues Bueno Amigos Aquí Se despide Que Estén De Lo Mejor Bueno Chao Nos Estamos Viendo En La Siguiente Misión